En las últimas horas, la policía sorprendió a una mujer, quien pretendía salir del aeropuerto internacional Dorado hacia Estambul, Turquía, con cerca de un kilo de cocaína en su bolso de mano. Al momento de revisarle el bolso de tela color negro, se le halla en una modalidad doble fondo una sustancia pulvurenta de color blanco, que por sus características se asemeja a la cocaína. Además, se le realiza la prueba preliminar narcotés, que al hacer contacto con esta sustancia hallada, arroja como resultado una tonalidad azul celeste, que significa positivo para cocaína. Por tal motivo, se procede a realizar la captura de esta viajera. Azul celeste, sustancia positiva para color blanco de cocaína, ¿vale? En este momento queda capturada por el registro de suporte, tráfico o fabricación de estos pacientes. El registro constante que se realiza logra verificar una situación sospechosa en una mujer de 22 años, la cual viajaba hacia el país de Turquía. Al hacerle la revisión de sus maletas, se da cuenta que tiene un doble fondo. Al verificar, se encuentra en este doble fondo una sustancia pulvurenta. Al realizar la prueba de narcóticos, da positivo para clorohidrato de cocaína. Esta persona, con la sustancia incautada, es puesta a disposición de la autoridad judicial competente. Se le encuentra aproximadamente 1.250 gramos de clorohidrato de cocaína. La mujer, de 22 años de edad, fue trasladada a Lauria Lagranja para iniciar su proceso de judicialización.